Hey, hola, mi necrafteras y mi necrafteras y hoy estoy en League of Legends, en el PvE. Y ya está. Y poco más. Bueno, os vengo a enseñar a Kalista, no sé si se verá bien el vídeo, se supone que sí. Tengo mucho lag. Pero jodéis, tengo esto al mínimo, es que es muy bestia y me va al lag igual. Bueno, cosas que decir. ¿Por qué hago este vídeo? ¿Por qué estoy en el PvE? ¿Por qué esto me da un escudo? Pues porque es el PvE, ¿no? Y yo no tengo ni idea de lo que pasa, llevo un tiempo sin entrar. Bueno, os vengo a enseñar a Kalista con la skin que no sé ni cómo se llama, o sea, todavía no tiene Splazar. Pero esta es la skin de Kalista, ¿lo veis? Todo muy bonito. El nuevo campeón que van a sacar. El baile lo vamos a abrir también. Todo muy bonito. La risa y ya está. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Pues nada, nueva season, se acerca. Y con la nueva season se acercan también los nuevos objetos, que esto me lo conté el otro día. Real season 2015 items. Sable de Skaramuzhan, todavía no lo he leído. Esa es la primera vez que lo leo. Pasiva, aplastamiento de desafiantes. Puede aplastar campeones enemigos, esto es el nuevo smite. Se puede aplastar campeones enemigos para marcarlo durante 6 segundos. Mientras están marcados, son visibles, sufren daño verdadero adicional a ser golpeados por el lanzador, y le infligen un 20% menos de daño. Pasiva en la jungla. Inflige 45 daño mágico adicional al monstruo durante 2 segundos, obtiene 12 regeneración de vida y 4 regeneración de manada por segundo, mientras están en combate con monstruos. Y lo podemos subgradear. 45 daño de ataque, reducción de enfriamiento, se hace con un enfrutecedor. Supongo que solo se podrá llevar uno. Esto, ¿qué coño haces? A ver. Se puede lanzar aplastar a campeones, inflige daño verdadero, y disminuye velocidad de movimiento en un 50% durante 2 segundos. Un slow. Aquí está. Voy a farmear mientras. Y ahora miramos a Kalista. Esto. Ah bueno, también tiene upgrades y todo eso. 25 daño de ataque, esto no sé qué hará, 80 poder de habilidad. Hostia, pues está bastante bien, 500 de vida para ataque AP y AD. 50% de velocidad de ataque. Daño mágico al impactar. Está bastante bien. Cuchillo del fructivo, a ver qué hace esto. Eh, lanzar a aplastar en un monstruo, generar en la jugula enemiga y acabar con el enfriamiento de... ¿Qué pone ahí? Mata dragones. El dragón, el guard de oro, ahora proporciona una mejora que se pueda acumular. ¿Qué me cuentas? ¿Esto qué hace? No sé qué hace, pero me lo desactivo. Me lo activo, digo. Voy a matar al dragón. Ay, el nuevo bicho de la jungla es este, te da... No sé qué te da, tampoco me importa. Bueno, vamos a la línea, que sigo con esto, que me entretengo. Alanzar a aplastar en un monstruo, generar en la jugula enemiga y acabar con él. El enfriamiento de aplastar reduce a la mitad. Y ese monstruo toca 20 de hora adicional, 175 de velocidad de movimiento que se reduce a lo largo de 2 segundos. Interesante. Inflinge 45 daño mágico adicional a los monstruos durante 2 segundos y tiene 12 razones. Esto es igual para todos, creo. Sí. La pasiva de la jungla es igual. Aquí también. Bueno. Pionero de explorador. Enfriamiento de aplastar se reduce 15 segundos. Aplastar infringe la mitad de daño a todos los monstruos y súbditos enemigos cerca del objetivo. Y los atures durante 1,5 segundos. Lanzar a aplastar en un monstruo restará 15% de la vida y el mana que falte. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es jungla de items, según esto. Building pieces. Big items. Objetos en solo uso. Bueno. Vamos a dejar de apoyadas. Brazar el cristalino. Lo cierto de vida es 50% de vida básica. Interesante. Ah, y de aquí te sacas el aguarmo. ¡Oh! ¿Y esto qué coño es? ¿Esto es nuevo? Sí, esto está aquí. Mantoraptor. Tentame la duda, 100% de regeneración de vida básica. Y con esto te puedes hacer el electrificador. Más cero de poder de habilidad. Esto está bugeado o lo hemos quitado de momento. Bueno. Vamos a ver esto. Pasiva única. Esto no tenía pasiva. Proporciona hasta un 30% de velocidad de movimiento a lo largo de 2 segundos cerca de torretas. Interesante. Está bien. Gloria justiciera. Se hace con el anillo este y la cosa esta rara. 500 vida, 300 de maná, 100% de regeneración de vida básica. Al subir de nivel la pasiva única restaurar 150 puntos de vida y 200 de maná. Vaya lo que hace. Esto es gero, tío. Este que lo ha hecho toda la vida. Activa única. Os otorga a tu aliado y a ti un 60% de velocidad de movimiento adicional cuando os movéis hacia el enemigo o sus torretas. Este efecto dura 3 segundos. Al cabo de 3 segundos emite una onda expansiva que reduce en un 80% la velocidad. Vale. O sea que es como un buffo para ti y luego un randoins. Es la activa del randoin. Estandarte de mando. Esto lo habrán hecho rework o algo porque esto ya estaba aquí antes. Os hito aliado e infligen mas daño. Ah si. Esto es un aura única. Vale. Es aura. Esto antes no tenia aura. 60 de habilidad. 20 reducción de enfriamiento. Creo que esta igual que en el publico ahora mismo. Os hito aliado e infligen mas daño. Es un aura. Eso no lo tiene. Activa. Transforma a un subitor de asedio cercano en unidad mas potente y otorga el aura que consiga. Esto si esta en el normal. Warmog. Pues basicamente que le han cambiado los items estos. Estificado lo mismo. Mejais. Que le habéis hecho. Otorga 8 de habilidad por acumulación. Otorga 2 acumulaciones por muerte o 1 acumulación por ayuda. Al morir se pierde un tercio de las acumulaciones. No lo han cambiado ¿no? Le habrán bajado el precio. O subido. No lo se la verdad. No se que lo han hecho. Y esto pues. 5 años de ataque. Lo mismo ¿no? Creo que si. No se pero ahi lo tenéis en pantalla. No se si estará igual o distinto en el servidor publico. Objetos de un solo uso. Elixir de ruina. No se puede comprar este nivel 9. Pues shock. Soy nivel 5. Soy nivel 5. Y me subo esto. Y esto tambien. Esta guapa la skin. Bueno. Pulsar para utilizar. Otorga 250 de vida y 15% de daño adicional contra torres y comandante asedio. Que coño eres. Y porque esto se pone asi todo el rato ¿lo habéis visto? Durante 3 minutos. Ah coño el comandante asedio viene aqui abajo. Los suelitos cercanos ganan 15% de daño adicional. Esto esta roto tio. Esto esta roto. Esto te lo compras. Bueno. No puedes antes del minuto. Que tonto. Pero esto esta roto. Bueno. Los suelitos cercanos ganan un 15% de daño adicional contra torres. Una única configuración de velocidad de movimiento basada en la tuya. Esto es para coger. A un campeón como. Yo que se. Lo que yo hago con Jinx que lo habré hecho en alguna partida. Que es coger. Irme. Que me cojo por una linea solo y me pongo a pushear la muerte y luego me voy. Que tiro hasta el inhibidor. Pues eso. Para hacer eso. Elixir de hierro. No se puede comprar. Lo mismo. Antes del nivel 9 no. Pulsar para utilizar. Aumenta un 25% el tamaño, la resistencia, la ralentización y la tenacidad. ¿El tamaño de que? Además de otorgar senda de hierro durante 3 minutos. Vale. Pues luego me lo compraré y a ver que es. Senda de hierro. La unidad al desplazarse deja atrás de sí una senda que aumenta un 15% de la velocidad de movimiento de sus aliados. Interesante. Otro buffo. Más buffo de movimiento. Aquí ya saco. ¿Esto qué? Elixir de brujería. Esto se puede comprar. Otorga 40 poder de habilidad, 15 de regeneración. Esto ya está en el normal creo. En el público. Pero a lo mejor está distinto. Vale. Creo que lo distinto es la brujería. No es que lo use mucho esto. Al causar daño a un campeón o una torre. Esto recibe 40 de daño verdadero adicional. Con dos cojones. Este efecto tiene enfriamiento de 5 segundos. Ah vale. Contra campeones. Pero contra torres no tiene enfriamiento. Venga ya. Pues te compras esto y lo otro y todo. Y hacer split push y ganas tú solo. Elixir de cólera. No se puede comprar a test del 9. Todo lo que hay aquí. No se puede comprar a test del 9. Muy bien. Pulsar para utilizar. Otorga 25% 25% no. 25% el daño de ataque y set de sangre durante 3 minutos. Set de sangre. ¿Qué hace? Cuando la unidad causa... Joder como estoy... Hablando ¿no? Todo muy rápido y... Da igual. Cuando la unidad causa daño físico a campeones enemigos. Recupera un 10% del daño infligido. Cada asesinato o ayuda prolonga 30 segundos de la duración. Que puto asco. Que puto asco. Esos ítems están demasiado rotos. Bueno y ya está. Estos son los ítems que hay por ahora. En el PB. De la próxima season. Y poco más. Y ahora vamos con esta tía. Uy. Puta que la torre. A ver. Que tengo que enseñarles de esta tía. Porque tiene este objeto. Por cierto. El PB no me ha dejado poner bots. No se porque. No me deja poner bots en personalizada. Este objeto. Ofrece un pacto. Un aliado. Durante el resto de la partida. Lo que los convierte en juramentados. Juramentado. Potencia a ambos campeones. Mientras están cerca. Vaya. Que se lo das a un tío. Se te acerca. Y estáis ahí. Todos. Petados los dos juntos. Eh. Que más. Tenemos. Bueno. La pasiva. Psicalista. Dona orden de movimiento. Mientras prepara un ataque básico. O atravesar. Que es la Q. Si no me equivoco. Al asestar el golpe. Se abalanza en la dirección indicada. La distancia de aplazamiento. Aumenta según las botas. Bla bla bla. Y es un 25% mayor. Al desplazarse hacia atrás. Básicamente. Que quieres huir de un tío. Ponte a correr. Y cuando veas oleadas de minion. O te vas por la jungla. Y ves una oleada de minion. Haces esto. Me voy a ir a la jungla. Hacerlo. Aquí en los bichos estos. Haces esto. Le das. Y... Y te mueves. Es asqueroso. O sea. Es que no te va a pillar ni Dios. Como la sepas usar. Como sepas aprovechar la vacío. Y si no me equivoco. Con el lanzar este también. Ostia. Lo que ha metido esto. No. Tal bicho ese. Espérate. Que se me quite el enfriamiento. No. Pues esto no es. Y esto. Oh. Esto es el que hace la W. Bueno. Vamos a ver que hace la Q. Eh. Lo del. Lo del. Lo de esto. Eh. Atravesar. Estoy a atravesar. A mi que me cuenta. Vale. Vale. Creo que el resto de habilidades. Según pone aquí. Activaciones. Depende de esto. Vamos a ver. Esto es una lanza. Un fino y rápido proyectil. Que fije tanto daño. De físico. Se acaba con el enemigo. Continúa hasta impactar a otro objetivo. Básicamente que tu haces así. ¿Por qué te mueres? ¿Por qué? No te mueras. Yo le pego a este. Lo mato. Y como que lo atraviesa. Porque el tío está muerto. Y ya no está ahí. A ver. Lo voy a probar con este de aquí en medio. No. Se pone otro minion en medio. ¿Por qué? ¿Nos estáis quietos? Lo mato. Y entonces sigue para adelante. Pero como no había nada detrás. ¿Cómo es la puta? Bueno. Sentinela. Pasiva. Cuando tu juramentado. Tú realizas un ataque básico. Contra el mismo objetivo. En el plazo de 1,5 segundos. Mira le voy a dar a este. Ahí. Veis. Me ha matado a dos de un tiro. Oh. Ah. Cambiando icono y eso. Ya lo estáis viendo. Causas un 12% de la vida máxima. Como daño mágico. Mínimo 100 de daño a los súbditos. 8 segundos de enfriamiento. Por objetivo. Vale. Y la activa. Es que envías un alma a sentinela a patrullar la zona desconocida. Esto revela la posición de los campeones descubiertos durante 4 segundos. La patrulla dura 7 vueltas. Bueno. Pues eso. Que como esto no me ha dejado poner pichos. Pues no. Ve. Busca. 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 Busca por aquí. Pues eso. Vamos a hacer. A ver que hace la eh. Fuera del periodo de enfriamiento. Lanzas de la lanza de Calista decarran a su objetivo durante 4 segundos. O sea. Eso será una pasiva. Hasta aquí todo tiene pasiva. Joder. Activa. Calista arranca sus lanzas a los objetivos cercanos. Que suben. 35 más 51 de daño físico. Y un efecto de ralentización de la velocidad de movimiento del 25% durante 2 segundos. Cada lanza. ¿Tú cuánto tiempo piensas estar dando vueltas tío? ¿Hasta el infinito o qué? ¿Hasta que te mate alguien? Eh. ¿Dónde me he quedado? Así. Cada lanza adicional aumenta el daño un 31,25%. Pero no la ralentización. Si descargar me ato en objetivo. Cero de enfriamiento. Y la torre esta la han cambiado. Antes no era así. O si era así. Era así. Antes era así. Han cambiado la primera. Me he rayado. Bueno. Esto ya lo hemos visto. Y esto. Es que no entiendo lo de la lanza la verdad. Vamos a ver. La ulti. 100 de mana. Atrae al juramento de Calista hacia ella. Osea. El teal que le habíamos puesto. Lo de antes. Que es esta cosa. Durante un máximo esto no lo podemos probar. Porque el PB. ¡No me deja pero eres campeones! Es. Bueno. No se le puede atacar. Pero el juramentado queda pacificado. Su orden de movimiento. Botón derecho. Hará que se abalance hacia la posición objetivo. Es decir. Lo coges. Como si fuese la bola de Sindra esa. Y la pones hacia la posición objetivo. Al lanzar a un campeón rival. Se detendrá. Y todos los enemigos situados a poca distancia serán derribados. Un derribo aéreo. Estilo Ultimalfite. El juramento será colocado. Al máximo alcance de ataque del enemigo. El juramento de Calista debe estar al menos de. 1400 unidades para poder lanzar la habilidad. Pues supongo que será lo que vemos aquí. Esto. Supongo que será. Y no puedo hacerlo porque no tengo juramento ni su puta madre. No puedo ponértelo. Y lo de la E sigo sin entenderlo. Ah vale. Esas lanzas que deja. Explotan. Vale. Osea te voy a pegar. Me estoy pegando. Ah vale. Con los ataques básicos también te dejo la lanza. Mierda. No quería matarlo. Quería matarlo con para ver lo del enfriamiento. Mira. Vale. Si. Se le reduce a cero el enfriamiento. Eh... Bueno. Después hay una habilidad que es el... Quería hacerlo. Vale. Y ya está. No tengo más que enseñar porque la ulti no puedo enseñarla. A ver si puedo hacer un día un vídeo con la ulti. Antes de que salgan el de este. La verdad es que mete bien eh. Ostia para farmear esto. Metes ahí una lanza. Y a ver si... Haces... Y luego haces la E. Y ya está. Y te matas todo. Venga. Voy a buscar. Ok. Te matas el enfriamiento esto. Pero es que te dice donde está el enemigo. Es un... Eso de face... De hacer face check. Que va eh. Bueno. Me vuelvo y me voy a comprar... Los objetos recomendados de Galista por cierto. Pues AD. Fil infinito. Sanguinario. Temas palabras. Static. Y defensivo. Velo. Ángel. Y ya está. Vale. ¿Me puedo teleportar a mi bicho? No. A mi bicho no. El minion. Pues ya está. Y las cosas se escalan... Bueno. Se escala de 100% de la D. Esto no escala con él. Y esto escala... También bastante. No tanto. Pero escala bastante. Y bueno. Eso de que la Q... Es que ahora mismo estoy metiendo 150. Más 131. Que se suma en un 381. O sea. 381 de un lanzazo. Eh. Toma. ¿En serio no te he dado? Animaciones que me dan lag. Pues si. Ahí me ha salido. Es complicadillo. Lo de la pasiva. Es un campeón completo. Ahí está. Y complicado usar. Somos en la venta. ¡Busca! Ah, lo mata la torre. LOL. Se ve que... Cambian... Las de la torre inhibidora. Se está violando a main minions, tío. Se nos juntó. Y el vaqueo es... Pues el vaqueo. Oye, el varón no salía al minuto 15. Lo han cambiado también eso. Es que no tengo ni idea. Llevo tiempo sin... Sin mirar... Este mundo de aquí. Casi lo mato. Pero no ha salido. Pues ya no sale al minuto 15. No sé que minuto sale. Eso es que seguramente... Lo habrán dicho. Y yo no me he entrado. Ah, no. De esta también cambia esto. Es que... No me he fijado antes. ¿Esto qué es? Pasiva. Tiene un escudo de 200 puntos. El escudo se regenera en totalidad. Oh. Oh. Vale. Tiene un escudo la torre. Que se regenera ese escudo. Y... Si la torre tiene el escudo también tienen los campeones. Por eso me ha dado un escudo aquí antes. Por el escudo de... De hecho voy a ir ahora para que me den el escudo. Calista. Sí. Calista. Ese era nuestro nombre. Está bien el champion y eso. Tú no me das escudo. Tú para qué me vas a dar un escudo, ¿verdad? Pero tú sí. Torre de segundo grado. De tercer grado no. De tercer... ¿Qué coño? De tercer grado sí. Se lo tiene aquí, coño. Mira, tercer grado. Y... Esta es también la de... La de primer grado no. Pero el resto sí tienen lo del escudo. Y nada más. Esto es todo lo que tenía que enseñar. Bueno. Otra cosa que tengo que enseñar. Son skins. Pero no hay splasers. Es decir, antes de... Meterme en la partida. Me he metido en la tienda. Me he dado la parte de aspectos. Le he dado ahí. Y me aparecían... 5. Creo que eran 5 skins. En arriba. En la parte de arriba. Con sus precios. No sé si eran los precios finales o no. Y sin splasers. O sea... Pone... Dejare un... Una captura. Un guiazo de... Captura de pantalla. El guiazo que todos conocemos. Le da el click. Y ahí está. Eh... En la descripción. Para que lo veáis con vuestros propios ojos. Eh... No sé qué skin serán. Ni de quién. Porque no me he dedicado a investigar. Debería hacerlo. Pues ya tengo tiempo. Así que os jodeis un poquillo. No hombre. Eso seguramente Catacrocker el cabrón ya tendrá... Eso más que estudiado. Pero bueno. Yo os dejo la captura de todas maneras. Para que veáis los precios. Y os podáis hacer una idea más o menos. De lo que puede salir y hacer vuestras primeras teorías. De todas formas eso. Eh... Canales como de Catacrocker y esta gente. Eh... Incluso Riot puede que vaya soltando cosillas ya. Y se sepa más sobre estas skins. Pues nada más que decir. Mmm... Que os suscribáis. Que le deis like al vídeo. Y... Hasta otra.